¡Suscríbete al canal! ...que le permitió, encantarquero de Wanders, evitaba el empate. Llegaba otra vez Berrandegui, buena figura en el conjunto del Prado, centro, y aparecía Bellini, el más alto de todos, ganando por abajo. Buena intervención. Ya levantó Martín Rodríguez, golpe de cabeza de Fabián Píriz. Entrando por arriba, Lucas Viateri, el argentino, y de contra el carbonero, corta justo, Federico Berrandegui. Avanza por el costado derecho, frena el número 28. Queiroz, dejando para el Nacho González. Abre para Federico Berrandegui. Queiroz. Toca Queiroz. Barrandegui. Barrandegui. Va el número 28. Entregó para Rivero. Apunta Rigaluzo. Barrandegui por allá. Castro. Devolviendo para Barrandegui. Y ganaba Queiroz. Cortó Píriz. Barrandegui. Dejando por él. Viateri. Luchaba Píriz. Se vendrá Palacios a la cancha en el conjunto obrinegro. No está para el segundo gol, pero no termina de abrochar. Tenemos salida de Fabián Píriz. Quedó sentido blanco en la cara. La perdió Viateri. Barrandegui. Que luego se quedó hablando con Diego Ross. Macaluzio. Barrandegui. No pudo frenarlo. Cristian Palacios. Domina todavía Barrandegui. Arriesga Barrandegui en la escena. Se viene Barrandegui. La cambia Barrandegui. Ganando por arriba de Forneliano. El envío del Cebolla. Recupera Barrandegui. Muy atento a cada jugada y alentando al equipo. Zulino intenta pasar. Cae el 19 de listo sin falta. Le pega Barrandegui. Va a buscar el chapa blanco. Desde Zulino para Diego Polenta. Ahí la cruza para la subida de Fuchile. Está atento Barrandegui. Cancelar y listo. Lo retiras en cualquier sucursal de Creditel o local de Red Pago con Creditel. Llegás a fin de mes. La pone adentro Barrandegui. Para Manuel Castro. Juega muy bien para Barrandegui. Va el 28. Tio que atrás. Llega Nacho González. En el campeones olímpicos. Barrandegui. Escapa de Sebastián Fernández. En el equipo bohemio. Baris Melnia. Trackear con Barrandegui. Para mí rebota en el 28. Viene el árbitro. Contra Manuel Castro. Va para Brian Lozano. La marca Castro. Complemento de Barrandegui. Me gusta esta Murillo. Ponos fuera. Me gusta esta. Va Murillo. Cierre de Barrandegui. No se metía solito Murillo. Al segundo paro. No. Al primero. Barra que la iba sacando. Recupera la pelota. Y se viene otra vez Wander. Que ve que la bajó Bargero. Tiene Bargero. Primer tiempo. Lo gana el equipo Uruguaso. Clasifica ahora Wander. Lo gana 1 a 0. Menos libres de Flores. Que empuje más. La tiró larga buscando a Murillo. No llega Murillo. La dejó. Corta a Barrandegui. Tiempo. Al torno de la pelota. Barrandegui. A buscar la pelota. Otra vez. El gran Masia cuando se haga la variante. Muy cansado de tanto chocar con los defensores del equipo venezolano. Recién tuvo una posibilidad. Porque Cristaldo salió reemplazado. Cuadrioke. Viene Cuadrioke. El campeonato uruguayo. Por eso está de Arroba Barrena. Un chico que cuando tuvo Burián en sanidad. Fue el que fue suplente siempre en el equipo bohemia. Habrá imagen del mismo en la transmisión que vamos a comenzar mañana a partir de las 14 horas. Sea en la cancha que sea. Con tres partidos en el interior del país además. Sí, sí. Por el demás va el partido de River Racing. Centro que viene. Belique salta. Estaba picando Lozano. Barrandegui con lo justo. Sigue Barrandegui. Lo faulearon al... De artistas también. De nuestro medio. Beneficio de Máximo Gambaro. Lo que además también es otra manera de sacar ventaja. A la que ya tienen en el marcador. Desgastándolo. A este Wonders. Así que para mí está la 21. Otra vez la salida de Federico Barrandegui. Barrandegui con Blanco. Le por arriba la pelota. Emiliano Díaz. Ribero al medio para el Nacho González. Diego con Colombino. Ahora Federico Barrandegui. Pastorini viene para River. No pipa porque me cubriste en el primer tiempo con lo de Vila y Lima. Sí, te lo merecías. Barrandegui. Si no podía Pastorini. Gana Barrandegui. Ahora se viene River otra vez. 16 minutos tenemos en el Viera. Para esta victoria parcial del Bohemio. Colombino. Envío frontal de Macaluso. Con los pies tiene que salir Melián. Barrandegui. Abriendo para Blanco. Entra la salida Díaz. Cayetano. Marcado por Barrandegui. Al aire. Después la encontró. Ahí sale rápido el golelo Berrachin. Barrandegui. Con Viega la pide Pastorini. El toque al medio para Barrandegui. Barrandegui. Melián. La salida de Rodríguez. Barrandegui. Con pierna cambiada jugando el 28. El envío largo para Rollón. No puede Rollón. La marca de Barrandegui. Salida rápida. La busca por ahí Gallego Ramírez. El rebote Gallego. El saque de costado. Buscado Illoldo. Buenio. Barrandegui. Centro de Barrandegui. Golpe de... La cara de Díaz cuando dije se durmió en el móvil no entendía nada Díaz.